Hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien chilenita ¿Por qué te atiste? Es porque ando chilo ¿Qué también ando chilo? ¿Qué más muchachos? Todo bien Por lo visto están chilos, en cambio tengo 3 dólares Bueno, ya me voy a comprar cualquier cosa Chilenita, tengo una idea ¡Saúl! ¿Qué pasa? ¿Qué te parece si jugamos caro sello de un dólar? No, no quiero En caso que no sabes jugar Yo sí sé jugar, es más, jugamos, jugamos Llape de una, si cae cara, gano yo Y si cae sello, gana chilenita Espera, 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 espera Cuando cae cara, ganas tú Y cuando cae sello, ganas chilenita ¿Cuándo gano yo? Simple, cuando caiga al revés Ah, ahí sí Llape de una, recordemos Si cae cara, gano yo Y si cae sello, gana chilenita Y si cae al revés, ganas tú Y si cae cara, gana chilenita Y si cae cara, gana chilenita Ayosee, yo ganaste chilenita Jai Chala La primera gana chilenita ahora vamos a ver, quién gana ¡Caramos! Y si cae cara, gana chilenita Chalamanga, por poquito No, no no, no Y si cae cara, sólo para ganar por aquí ahora le da, soy yo Bueno ¡Cara! 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 ¡Chalamán! ¡Está así por poquito! ¡Casi gano! ¡Perdiste! 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 ¡Chilenita! ¡Vámonos a comprar algo!